Buenos días, mi compañera Regina y su servidora Cecilia estaremos presentando el proyecto final del curso de instrumentación y calibración que consiste en el monitoreo de la temperatura corporal, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria en el seguimiento de alguno de los síntomas de la miocarditis. Este es el contenido de la presentación y comenzaremos con los objetivos. El objetivo general es diseñar tres circuitos distintos para el monitoreo de la temperatura corporal, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria para la detección de deber sus síntomas característicos de la miocarditis como fiebre, arritmas y dificultad respiratoria. Los objetivos específicos son investigar los valores normales y anormales de los signos vitales descritos en adultos jóvenes, identificar el sensor o transductor a utilizar en cada circuito para el seguimiento de la temperatura, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, proporcionar la caracterización de los amplificadores seleccionados de acuerdo al circuito diseñado, diseñar la adquisición y el acondicionamiento de señal para implementar un sistema de respuesta que indica la presencia del síntoma del signo vital deseado. Este proyecto se realizó debido a que, como sabemos, la medición adecuada de los signos vitales es de gran importancia médica, pues de estos depende la obtención de un diagnóstico adecuado. De alguna manera, estos permiten mantener un seguimiento correcto de diversos padecimientos. En este caso, la miocarditis es el padecimiento de interés y es por eso que surge la necesidad de diseñar e implementar circuitos que apoyen a la obtención de los signos vitales mencionados. La miocarditis es considerado como todo aquel proceso inflamatorio no isquémico del miocardio y su etiología puede incluir diversos agentes infecciosos, ya sean virus, bacterias, hongos, entre otros. Las manifestaciones clínicas pueden ser variables y dependen del grado de la inflamación del miocardio y pueden ser fiebre, arritmia, dificultad respiratoria, dolor en el pecho, cansancio y edema. Debemos saber también los parámetros de los síntomas de la miocarditis en el adulto. Tenemos la frecuencia cardíaca normal que va de 60 a 100, menor a 60 latidos por minuto es bradicardia y mayor a 100 taquicardia. La frecuencia respiratoria normal va de 12 a 20 respiraciones por minuto, también conocida como pnea, menos a 12 respiraciones, bradipnea y mayor a 20 taquipnea. Y la temperatura corporal, la normal va de 35 a 37.4 grados centígrados, menor a 35 es hipotermia, mayor a 37.5 y a 38.4 es febrícula y mayor a 38.5 es fiebre. Se realizó el siguiente diagrama de bloques de instrumentación para el circuito de temperatura corporal. Nuestra variable física es la temperatura y se emplea un módulo sensor LM35, el cual en su parte interna tiene un transductor, lo que nos va a permitir adquirir la señal y de aquí que pase la señal física a una señal eléctrica. Posteriormente la señal pasa al acondicionamiento en el cual se diseñó una amplificación y por último pasa a un modo comparador para poder visualizar la señal de salida con diodos LED. El sensor que se empleó es el M35, tiene una salida analógica con una resolución de un grado centígrado que equivale a 10 milivolts. Tiene un rango de medición de menos 55 a 150 grados centígrados, por lo cual nos fue útil para medir la temperatura corporal. Este es el circuito para el monitoreo de la temperatura corporal. En la primera etapa tenemos la adquisición de la señal en la cual se colocó un sensor de temperatura LM35. Posteriormente la señal pasa a una etapa de amplificación y aquí podemos observar que por cada 10 grados centígrados es un voltaje de salida. Ahora, los amplificadores que se ocuparon es el modelo LM324 porque éste nos permite ocuparlo con una fuente sencilla, es decir, que en un pin esté conectado a la fuente y otro conectado a tierra. Están en modo comparador con un potenciómetro para tener un voltaje de referencia y la señal a detectar que sale de la amplificación. Ahora, si la temperatura de nuestro paciente es menor a 35 grados centígrados, en este caso tenemos de 34. Entonces el LED que indica hipotermia se enciende. Posteriormente, si nuestro paciente tiene 35, se apaga el LED de hipotermia y se enciende temperatura normal. Si seguimos aumentando la temperatura, sucede el mismo patrón en donde se apagan y se encienden los LEDs. Esto se debe al amplificador en modo comparador. Ahora, para el circuito de frecuencia cardíaca, utilizamos unos sensores ópticos de LED infrarrojo, tanto emisor como receptor, y ahí se presentan los modelos. En la figura punto 6 se muestra cómo deben ser utilizados estos sensores para su buen funcionamiento. Este es nuestro diagrama de bloques. La señal que queremos adquirir es la frecuencia cardíaca. Como sabemos, esto hablaremos con un LED infrarrojo, emisor y receptor. Posteriormente, aplicaremos un filtro pasa altas, amplificaremos la señal y ocuparemos un filtro pasa bajas para obtener un filtro pasa bandas. Amplificaremos finalmente la señal nuevamente y la visualización de la señal se verá con un diodo LED. Este es el circuito de frecuencia cardíaca. Como podemos observar, se conectaron los LEDs, tanto emisor como receptor, y a estos se le conectaron dos resistencias previamente para simular la resistencia en la vida real que existe en un pulsímetro, y también para proteger el diodo y que este no se funda. Posteriormente, se aplicó un filtro pasa altas con una frecuencia de corte de 0.66 Hz, que corresponde a 40 latidos por minuto, y esta señal fue amplificada con una ganancia de 100. Esto porque, como sabemos, cada que aplicamos un filtro, la amplitud de la señal disminuye. Posteriormente, se aplicó un filtro pasa bajas pasivo de segundo orden con una frecuencia de corte de 2.5 Hz, que corresponde a 150 latidos por minuto, y la señal nuevamente fue amplificada con una ganancia de 100. Posteriormente, para poder visualizar la señal de salida, se colocó un LED rojo y a este se le conectó previamente una resistencia para proteger el LED. Como podemos observar, la frecuencia del pulso cardíaco es de 1.5, lo que entra perfectamente en el ancho de banda del filtro pasa bandas que se diseñó. De esta manera se puede observar cómo el LED enciende y apaga. Lo único que quedaría es contar las veces en el que este enciende y apaga por 60 segundos, o en su debido caso 15 segundos, y multiplicarlo por 4. En el osciloscopio lo que podemos observar es que tenemos la señal amarilla, que es la señal de entrada. Esta está antes de ser amplificada y filtrada. Tenemos la señal azul, que es después del primer filtro pasa altas, y la señal rosa que ya corresponde al filtro pasa bandas seleccionado y diseñado. Aquí se puede observar cómo corta la frecuencia justo en la frecuencia de corte, tanto en la frecuencia de corte del pasa bajas y el pasa altas, y por eso se observa una colina. Y la señal verde ya sería la señal de salida, que es la que permite que se visualice en el LED cuando éste se enciende y se apaga. Como podemos observar, cuando la colina de la señal verde está plana, es cuando el LED enciende, y cuando decae y se forma un pico, es cuando se apaga. Y este es el diagrama de bloques para la frecuencia respiratoria, que va a pasar por un sensor de audio, en este caso es un micrófono, y se va a adquirir la señal. Posteriormente la señal va a pasar por un acondicionamiento de la señal, que consiste en un filtro pasa bandas, comenzando por un filtro pasa altas, como la señal se atenue, entonces se va a pasar por una amplificación, filtro pasa bajas, y finalmente por una amplificación. Con esto se va a poder observar la señal de salida analógica con un diodo LED que va a encender y apagar de acuerdo a la frecuencia respiratoria. Se empleó el sensor acústico, que es el modelo CAI-037, el cual tiene una entrada analógica y digital. Este es el circuito para el monitoreo de la frecuencia respiratoria en una persona con miocarditis. La primera etapa es la adquisición de la señal, en el cual se empleó un sensor de acústico, CAI-037. Para la simulación es un vúmeter, el cual es un micrófono, y nos va a permitir observar la señal con el osciloscopio. En primera instancia tenemos el filtro pasa altas. Posteriormente la señal pasa a una etapa de amplificación, con una ganancia de 100, y pasa por un filtro pasivo de segundo orden, es pasabajas. Y posteriormente la señal pasa a una amplificación con una ganancia de 100. Para este circuito se emplearon amplificadores LM358 y la señal la podemos ver con la visualización de un LED. Tenemos en el osciloscopio podemos observar nuestra respiración, en este caso porque estoy hablando se observa así, pero más adelante se verá. Y bueno, podemos ver que el LED va a encender cuando detecta sonido. En este caso nuevamente es porque estamos hablando. Se va a observar que el LED va a parpadear cada que detecta una respiración. Como conclusión tenemos que se logró la elaboración de tres circuitos correspondientes para dar seguimiento a los pacientes con miocarditis. Estas funcionan de una manera adecuada, lo que indica que la metodología plantea diseñar de cada uno de estos es adecuada. De esta manera se podrán obtener las mediciones correspondientes de los tres signos vitales propuestos, pudiendo así dar un seguimiento correcto a pacientes que presenten miocarditis. Observando así el transcurso de la enfermedad. Un punto clave del proyecto es que al ser estos circuitos funcionales pueden ser aplicados en la vida real y ya no solo de manera simulada. Como trabajo futuro tenemos que para el circuito de temperatura se pretende instrumentar el circuito fuera de una simulación e implementar un sensor de temperatura con una resolución de 0.1 grados centígrados. Para el circuito de frecuencia cardíaca se busca añadir un sistema de alarma que indique cuando la frecuencia cardíaca del paciente no se encuentra dentro de los valores considerados como normales y se tiene como proyecto futuro colocar el micrófono en una mascarilla que será colocada en el paciente y este signo vital puede ser medido de una manera más práctica. Estas son las referencias. Gracias por su atención.